Mi nombre es Ortiz, hola. Fruta y verdura, combo de fruta y verdura. Cada bolsa contiene de verdura, papa, cebolla, morrón, zanahoria, zampallo, tomate, acelga, cebollita y perejil. Fruta tiene naranja, mandarina, pera, manzana y banana. A 600 pesos contiene cada bolsa. Choclo también, no sé aparte, 3 por 200. No, por ahora no son locales, están trayendo todo de otro lado. Las frutas están trayendo de otro lado, no hay local. La banana únicamente y los verdeos también. Y llevan más la fruta, sí. Están pidiendo el pomelo, sí. Sí, ya se está entrando el pomelo. El blanco está entrando. Y sí, vamos a ver ahora más adelante que hice la encargada, sí, para meter en el combo de fruta. Y lleva a Perón y Napoleón y Uribe. En la entrada son los obreros. Marte y jueves, de 8 y media hasta las 12 y media. Muchas gracias.